Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Buenas noches, gracias por estar con 30.30. Ha fallecido otro médico en San Pedro Sula. Es el doctor Yasser Amir Cuellar. De 28 años de edad. Fotografía en pantalla. Y estamos en comunicación en este momento con su madre. Ella es la abogada Nidia Fuentes. Abogada, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Abogada, en primer lugar, lamentando esta situación de la muerte de su hijo. Y yo quisiera, por favor, que usted nos comentara exactamente qué fue lo que pasó. Mire, Edgardo, a mi muchacho. En primer lugar, mi muchacho estaba en servicio social. Mañana a 15, terminaba su servicio social. Estaba muy alegre. Él estaba dándole servicio al gobierno en el centro de salud de Calcule. Él le pegó COVID y él se me complicó en mi casa. Yo lo tenía tratando con un médico y se me complicó. Y debido a que se me complicó, que yo hice por moverlo para el seguro social. Estuve llamando al 911. Sí me atendieron, Edgardo. Me llamó. No lo voy a negar. Desde las ocho de las noches que llamé, porque yo no lo podía bajar, porque mi casa es de dos plantas. Y no lo podíamos bajar, porque el tanque de oxígeno era grande que tenía él. Entonces, llamé y no tuve respuesta, Edgardo. Desde las ocho de la mañana, desde la noche, solamente así. Ya se lo vamos a mandar. Sí, ya la vamos a mandar. Se llegaron, se llegaron las dos y cuarenta, casi las tres de la mañana. Y no llegó nunca la ambulancia. Y lo peor que en este país, pero ni una ambulancia privada, Edgardo. Porque yo le dije, no importa, yo puedo pagar para que me lo muevan. Porque si por ustedes, yo le miraba a su semblante. Y Edgardo, lo llevamos a lo que es el hospital Hernando Martínez. En cuanto llegué, me lo atendieron. Pero los muchachos que son compañeros de él, doctores, dijeron que la situación de él era crítica y que necesitaba que lo trasladaran para el Seguro Social. Edgardo, no me trasladaron a mi muchacho para el Seguro Social. Por el simple hecho de que no tenía un carnet de afiliación. Oiga, se vi en Edgardo. Y siendo casi un médico mi hijo. Pero yo estoy segura que si hubiera hablado un diputado por otra persona, hubieran corrido a hacerle un puesto. Y el director de ahí se juntaron, hicieron una reunión y dijeron que no, que no lo podían aceptar. Y todos los compañeros me dijeron, abogada, nosotros tenemos convenio que él está estudiando. Hay un convenio que lo apoya para que lo lleven al Seguro Social, porque él necesita cuidados que en el Seguro Social están. Y no me lo auxiliaron, Edgardo. No me lo auxiliaron. Mi hijo se murió por falta de atención de este gobierno. Este gobierno que todos se lo roban. Porque le voy a decir que cuando lo tuvieron, primeramente en el hospital Leonardo Martínez, me dijeron, abogada, su muchacho debe trasladarlo a otro lugar, porque aquí no hay UCI, no hay un montón de cosas que lo hay en el Catarino Rivas. Y puede ser que se grabe, entonces ahí así lo hay, me dicen. Pero Edgardo, ahí sabe que no hay ni un intensivista, no hay ni un especialista. Esa gente que están en esos hospitales están a la buena de Dios. Y yo le pregunto al gobierno, ¿dónde está todo ese dinero, todas esas donaciones? ¿Dónde están? ¿Por qué no contratan doctores? ¿Me entiende? Ahí lo que están son hipotes, son estudiantes y algunos que son recién graduados. Estoy indignada porque mi hijo se murió por falta de atención, por falta del gobierno. Porque si le hubieran dado, Edgardo, la oportunidad de internarlo en el Seguro Social, mi hijo estuviera vivo. Y él le dio ocho años al Estado, ocho años cuidando de la población. Y no es justo, y lo digo por los otros muchachos que todavía están en servicio social, o algunos que todavía están titulados y que no tienen todavía el carnet de que lo acredita como doctor, que es un requisito para que lo atiendan ahí. Edgardo Melgar, en Estados Unidos, una ardilla que vaya pasando por la calle, usted que ha ido, un carro se para, un gato que caiga en un hoyo, lo van a sacar, un caballo que caiga en un hoyo, lo van a sacar, y aquí una persona, Edgardo, no es posible que sigamos en esa situación. Y por eso estoy clamando justicia para mi hijo, en el sentido de que le den atención a la gente como se lo merece. Por eso, Edgardo, le pido a este gobierno de que ponga todo, todo lo que pueda a favor de esas personas que están en esos triajes, porque ayer se murieron como cuatro o cinco personas en ese triaje donde estaba mi hijo. Entonces, yo pienso que necesitan más atención, que no se roguen el dinero, que lo inviertan, que es lo que verdaderamente necesitan las personas. Abogada, hay, no sé si tenemos listo un video, hay un video que está, ojo con el parlante que arriba, hay un video en Facebook, no sé si usted lo subió, abogada, o quien lo subió, quiero que lo veamos y que usted nos explique el contexto, cuándo fue eso, por favor, y quién lo subió, y cuál fue el motivo, por favor. Fue grabado el sábado, un día antes que lo trasladara. Un momentito, abogada, un momentito, quiero que veamos el video primero, ¿lo tenemos? Doctor, le están mandando este video ahorita de ya se mire cómo se me ha puesto. No sé qué podemos hacer, mi doctor, a ver si puede venir a vermelo ahorita, no sé. ¿Ese video cuándo fue, abogada? Ese video fue el sábado. ¿Hace una semana? Sí, el sábado, la semana pasada, porque a él lo ingresé el domingo. Ese video, doctor, yo se lo mandé al doctor que me lo estaba revisando. Muy gentilmente, el doctor siempre me apoyó, pero vine y yo se lo mandé a mi hermano. Y vino mi hermano y se lo mandó al doctor Jorge Rosales, que fue el que estuvo gestionando para que a mi hijo lo trasladara a lo que era el Seguro Social. Sí, pero abogada, ¿por qué a su hijo, a Yacer, por qué lo estaban atendiendo en casa? ¿Por qué no lo llevaron a un centro de estabilización, a un triaje o al Catarino Rivas, que Catarino Rivas sí tiene unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios? Es un protocolo, doctor, es un protocolo para atenderlo, es un protocolo inclusive estando ya en lo que es el, 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 estando ya ahí en el hospital Leonardo, no me lo querían agarrar tampoco en el Catarino. ¿Dónde murió él? En el hospital, Catarino Rivas murió. ¿Hoy? Sí. ¿A qué hora murió él? Murió como a las, murió como a las cinco de la tarde, algo así. Sí. Ese video era en mi casa. Pero lo trataron de llevar, primero lo llevaron a Hernando Martínez, le dijeron que estaba más complicado y que necesitaba llevarlo al Seguro Social. Me dice usted que en el Seguro Social no lo recibieron y luego lo trasladó al Catarino Rivas, donde finalmente murió. Sí, es correcto. Sí, todos los doctores y compañeros de ellos hicieron una campaña para que a él lo mandaran a la unidad del Seguro Social, pero no lo quisieron agarrar, no lo quisieron agarrar. Él trabajaba, él trabajaba, él hacía su servicio social que concluía mañana 15 de febrero en el Centro de Salud de Calpules, ahí en San Pedro Sula. Sí, en San Pedro Sula, en Calpules. Y ahí ellos tenían el equipo de protección personal necesario para protegerlos del COVID y poder atender a los pacientes. No, doctor, lastimosamente, él solo se ponía su mascarilla y sus anteojos, ya para ir ahí no tenían lo que es todo el uniforme. Sí, todo lo que requieren. No. ¿Y en algún momento pensó llevarlo a una clínica privada, abogada? Sí, sí, Algardo. Fui a tres clínicas para entrar, me pedían 500 mil lempiras de entrada y me dijeron que podía hacer diario 50 mil o 100 mil lempiras que me podían pedir. Sí, sí. Porque la situación de él era complicada. Claro. Entonces, uno no tenía todo ese dinero, Edgardo, porque me dijeron que la recuperación podía ser larga. Imagínense, hay un montón de gente que todavía está pagando cuentas porque mi hermana se murió ahí mismo en una clínica privada y todavía están haciendo campaña para pagar ese dineral. ¿Usted perdió a una hermana y perdió a su hijo? Sí, a mi hermana… Sí, a mi hermana yo la perdí el 28 de diciembre. Sí, a mi hermana yo la perdí el 28 de diciembre. Son clínicas periféricas, etcétera. No tengan, como usted lo manifiesta, el equipo de protección necesario y lo más importante, la atención inmediata para hacerle frente a un contagio de COVID, sabiendo que ellos están en primera línea de atención en esta pandemia. Abogada, de nuevo, muchas gracias, muy amable. Vaya, Edgardo. Vaya, Edgardo. Gracias, Edgardo. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, Honduras. Aquí comienza Teletón 2020. Va a ser una transmisión virtual. Va a ser una transmisión con mucha gente que estará participando desde su casa. Con este cómputo seguiremos luchando. ¡Adelante! Son 50 millones. ¡Bien! 50 millones 823 mil 300. Don Kelvin Aguirre, ¿cuántos días estamos? ¿Estamos? ¿A cuántos días de las elecciones? A 28 días de las elecciones del 14 de marzo, elecciones primarias de tres partidos políticos, Partido Nacional, Partido Libertad de Refundación y Partido Liberal. Nos acompañan unos minutos aquí en el programa el abogado Kelvin Aguirre, es consejero, propietario del Consejo Nacional Electoral. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo Melgar. Buenas noches al pueblo hondureño. Es un gusto estar acá por primera vez en su programa para poder informar y orientar al pueblo hondureño, que está muy expectante en la celebración de las elecciones primarias internas, que se van a celebrar, como usted bien indica, 28 días, el segundo domingo de marzo del año 2021, el 14 de marzo. Nosotros acá, desde este Consejo Nacional Electoral, seguimos trabajando incansablemente. Hoy, domingo 14 de febrero, le puedo asegurar, Edgardo, que tenemos muchos avances significativos en el cronograma electoral que nosotros hemos aprobado. Asegurarle categóricamente que vamos a tener elecciones primarias e internas, como nosotros lo hemos planificado. Porque la democracia, Edgardo, no se improvisa, la democracia se planifica y por eso nosotros seguimos avanzando, dando pasos en firme para que el pueblo hondureño tenga la garantía que se va a respetar su voluntad soberana y que vamos a tener elecciones limpias, transparentes y justas. Muy bien, sobre ese tema hay una preocupación, usted lo sabe, abogado Aguirre, es el tema de la transmisión de los resultados electorales de ese domingo. Entiendo que por el momento no hay y no habrá una transmisión de resultados esa misma noche, es decir, los resultados, por ejemplo, de la tendencia de quién va a la cabeza de los precandidatos presidenciales de los tres partidos políticos o qué alcalde va ganando, etcétera, sino que eso va a quedar en manos de la información que den los medios de comunicación. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Importante, Edgardo, esa pregunta y aprovechar este espacio que nos mira todo el pueblo hondureño. El día de hoy, casualmente, acabamos de terminar una reunión donde los codirectores de sistema con el consultor internacional nos presentaron lo que es el sistema de escrutinio y divulgación de resultados. Este sistema que se pretende implementar consiste en que van a haber tres posiciones escrutadoras, una por partido político, en espacios grandes donde van a haber 100 transcriptores que van a estar transcribiendo las actas que van a ir llegando de todo el país al centro logístico electoral de Infob. Qué importante mencionar que había un triaje, ya se pudo desalojar y trasladar a otro lugar para siempre atender a la población hondureña en el Instituto Jesús Mía Selva va a estar ahora este triaje. Y ahí se va a recibir la maleta electoral con las actas, se van a ir contabilizando y se van a ir transmitiendo a unos espacios que nosotros estamos trabajando, que van a ser en hoteles, donde ahí se van a ir transmitiendo todas las actas del proceso electoral por los tres niveles electivos, donde va a ser pública este escrutinio y lo van a poder ver los observadores, los medios de comunicación y también los movimientos que van a tener una conexión con sus servidores para ver estas más de 71 mil actas de los tres niveles electivos que se van a ir escrutando. Es un sistema que se está desarrollando, que va a ser propio de la institución y de ahí se van a ir divulgando los resultados, a medida se van haciendo estos escaneos de actas y con estos 100 transcriptores, que son un total de 300, que van a ir haciendo todo este proceso con base a un sistema que se está desarrollando. Y como le decía, el día de hoy, en una reunión de trabajo, se nos ha presentado y tiene avances significativos y eso pues le va a generar confianza al pueblo hondureño y certeza de que va a ir viendo a medida cómo se va desarrollando este escrutinio y la divulgación de resultados de los niveles electivos, presidencial de diputados y de corporación municipal. Acláreme una cosa, abogado Aguirre. Es decir, ¿se van a ir transmitiendo la información, los resultados preliminales esa misma noche cuando se estén recibiendo las actas en ese sistema que usted manifiesta o va a ser hasta que estén llegando aquí el material electoral con las maletas, en las maletas electorales que incluyen las actas? Va a ser llegando, como usted indica, a lo último, a medida van llegando las maletas, las actas, es un escrutinio, no es una transmisión de resultados. Ah, muy bien. Eso significa que esa misma noche el CNE no dará resultados. Así es. Se está buscando... ¿Por qué es importante, abogado, que en aras, como usted nos decía, de la transparencia, estemos todos claros de cómo va a ser el asunto? No que un día se diga una cosa y otro día se diga otra cosa o que nosotros no hagamos una interpretación correcta de las cosas o no haya una información fluida, clara y transparente. Vamos a partir de un hecho. El 14 de marzo, día de las elecciones primarias, no habrá transmisión de resultados oficiales del CNE, sino que se van a ir dando en la medida que vaya regresando la maleta electoral con el acta, ya sea del resultado de los candidatos presidenciales, de los diputados y alcaldes. ¿Eso es así? Es correcto. Recordemos que son dos cosas distintas. Lo que es la transmisión de resultados preliminares, que esa no va a haber por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo que es el escrutinio, que es lo que le explicaba, y lo que usted también bien indica, que esa medida van llegando las actas, se van contabilizando, se van transcribiendo y va a haber una divulgación de resultados con el mapa de los 18 departamentos, 298 municipios, que va a ser transparente, que va a ser público y que ahí incluso cada movimiento, que también tiene su propio sistema, va a ir contabilizando. Recordemos también que están lo que son las encuestas a boca de urna. O sea, que esa misma noche, el 14 de marzo, nuestros amales televidentes y la población en general se dará cuenta de quién ganó una información no oficial, pero sí de resultado de encuestas a boca de urna, de empresas privadas, de medios de comunicación. Así es. Es correcto. Ahora, la siguiente pregunta es, avanzando un poquito, abogado. Cuando usted me habla del escrutinio, que va a comenzar cuando ya regrese aquí al Consejo Nacional Electoral las actas de cada uno de los niveles electivos y de cada partido político, ¿cuánto tiempo cree usted que va a tomar, por ejemplo, decir quién finalmente es el candidato presidencial del Libre, quién es el candidato presidencial del Partido Nacional y quién es el candidato presidencial del Partido Liberal? Bueno, la ley establece, Edgardo, que nosotros tenemos un mes para dar la declaratoria oficial de los resultados. Sin embargo, en esta reunión que le mencionaba anteriormente con los co-directores de sistemas y con el consultor internacional, estamos trabajando para dar unas tendencias lo más expedito posible, lo más efectivo posible y darlo a la mayor brevedad. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea más o menos cuándo podríamos tener una tendencia? Si las elecciones son el domingo 14, ¿podría ser el lunes, martes, miércoles de esa semana que sigue? Sí, correcto. El nivel electivo presidencial puede ser más expedito, que es el que más interesa a la población y creemos que unos cinco días, según nos han dicho los técnicos y también buscando muestras que sean, a medida van llegando para no sesgar la misma, que sea a nivel nacional de los departamentos, de los 18 departamentos que van ingresando, dar ya una tendencia que sea confiable para dar ya una divulgación de resultados y después nos sirva para dar lo que es la declaratoria oficial que manda la ley. Otro tema, abogado Kelvin Aguirre, es que aparentemente se está discutiendo una propuesta, usted lo puede aclarar, si es del Partido Libertad de Refundación, en el sentido de que haya un mecanismo que las actas, tanto del nivel de alcaldes, de diputados como de presidente, no vengan directamente al Consejo Nacional Electoral, sino que pasen, por ejemplo, por la oficina departamental o municipal del CNE o de la alcaldía del municipio y que ahí se haga un conteo y después en otro documento pase aquí finalmente al Consejo Nacional Electoral, es decir, como que pase por varias manos esa acta que se firma en la mesa receptor electoral hasta que llega el CNE. ¿Es cierto eso? Sí, hay una propuesta, efectivamente, del Partido Libre, que su servidor pues no la acepta, no está de acuerdo con la misma, en el sentido de que la misma, en primer lugar, no está establecida en ley de lo que son las comisiones electorales municipales, las comisiones electorales departamentales, que son figuras que no existen en nuestra legislación y de igual forma, es importante mencionar que es inviable financieramente esta propuesta, estamos a 28 días, Edgardo, se imagina, se deben de crear 298 centros de cómputo por cada partido, aproximadamente 900 centros de cómputo. No, y además que esa acta va a pasar por varias manos desde que se firma aquí en la mesa donde se hizo el conteo, se firma el acta y no va directamente al CNE, sino que pasa por varias manos. Sí, la ley ya manda que el escrutinio definitivo se debe hacer con la totalidad de las actas electorales de los 5.691 centros de votación, de las 24.000 mesas electorales receptoras y de esas más de 71.000 actas se debe hacer todo lo que es el escrutinio definitivo y de ahí se debe dar el resultado. En ese sentido, así lo establece la ley por lo que es improcedente, crear figuras que no están previstas en la ley, y no podemos ir más allá de la ley, dar esas atribuciones, crear esas figuras jurídicas y sobre todo que es inviable financieramente, técnicamente, a tan poco día de las elecciones hacerlo y por lo cual, pues, su servidor a título personal no está de acuerdo con esa propuesta de Edgardo Melgarra y afirmarlo categóricamente. Muy bien, qué bueno, porque tenía yo algunas denuncias de que usted estaba ahí en contubernio con esta intención de libre. No, no, al final, Edgardo, así es la democracia, estamos un órgano colegiado, hay disensos, hay consensos, más allá de eso, creo que nuestro compromiso debe ser con el país, con fortalecer la democracia, y creo que al final el debate enriquece y estos espacios no son oportunos para dar a conocer... Claro, claro, y en eso estamos, y en eso estamos, abogado. Finalmente, ¿ya se sometió a votación ese tema? Creo que el día de mañana se va a someter a votación porque recordemos que la consejera presidenta está incapacitada, por lo cual se tuvo que integrar a un consejero suplente y esperamos, ya estamos convocados en la medida de forma para ya someter a discusión y aprobación ese tema de manera ya definitiva. O sea, la tesis se mantiene hasta el momento y la votación, usted diría que podría quedar dos a uno mañana de que el conteo se hace en la mesa y luego el escrutinio en el CNE. No pasa ni se detiene por ningún lado en el trayecto. Sí, esa es mi postura que debe hacerse aquí en el CNE y debe venir el 100% de las maletas y las actas. Ni a poner combustible, nada, no puede pararse en ningún momento esa venida de la mesa, de la maleta electoral con el resultado del acta, aunque se le está mandando vía escaneado, ¿verdad? Sí, recordemos que cada movimiento va a tener su sistema y también va a tener su resultado, pero nosotros muy responsablemente tenemos que hacer los casos. El dato oficial. Muy bien. Abogado, muchas gracias por aceptar esta conversación, lo vamos a seguir haciendo en los domingos que nos quedan, cuatro o cinco domingos nada más que nos quedan para las elecciones y nosotros estamos apoyando aquí porque mucha gente dice estamos en pandemia y todo eso, sí, hay muchos países que igual están en pandemia todo el mundo y han ido a elecciones. Hoy hubo elecciones parlamentarias en Cataluña, por cierto, allá en España, el domingo pasado hubo en Ecuador, bueno, ya van a segunda vuelta, creo que solo se sabe quién va, uno que va, no se sabe todavía quién es el otro que va a competir, es decir, hay que tomar las medidas que hay que tomar en materia de bioseguridad, entiendo que el CNE tiene un protocolo muy bien establecido sobre ese tema, del cual vamos a hablar el próximo domingo. Abogado, muchas gracias de nuevo. Gracias a usted, Gardo, y transmitirle al pueblo hondureño un mensaje de confianza, de certidumbre, de que se van a celebrar las elecciones tal como está previsto en la ley y que vamos a cumplir con ese mandato constitucional de celebrar el segundo domingo de marzo del año 2021. Muy bien, estamos claros. Gracias, abogado. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias, vamos a hacer una pausa comercial. Quiero presentarle esta noche aquí a un invitado de lujo. Vean quién está aquí, el doctor Miguel Sierra Hoffman, el famosísimo doctor Miguel Sierra Hoffman de los creadores de Catracho. Está aquí en Tegucigalpa. Es un verdadero privilegio que está aquí con nosotros en el estudio y conocerlo personalmente. Finalmente, doctor. No, el privilegio es mío. Gracias por invitarme a su, el programa más visto aquí en Honduras. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar. Tenemos una conversación interesantísima con el doctor después de la pausa comercial. Ya volvemos. El doctor Miguel Sierra Hoffman está en Honduras. ¿Hace cuánto venía, doctor? Vine en octubre, pero solo cuatro días. Rápido. Sí. Yo suelo venir ocho, nueve veces al año, pero el año pasado solo vine una vez. Y ahorita es la primera vez que vengo. Muy bien, en este año. Y yo no conocía al doctor más que por televisión, por entrevistas así vía Zoom. Y hoy tengo el privilegio de conocerlo personalmente y realmente decirle, doctor, que me siento orgulloso de usted, de conocerlo ahora. Personalmente, de todo el trabajo que usted ha hecho con su equipo, realmente que ha sido un verdadero privilegio y no solo eso, sino una lección para el mundo. Así es. La tracho. Exacto. Es una lección para el mundo. Pero antes de eso, doctor, de entrar en preguntas, porque quiero que la gente lo conozca también, ¿verdad? Hablar un poco sobre usted y sobre su historia. Solo quiero que me comente un poco, mire, qué tragedia esta, ¿verdad? La de este muchacho que murió de Yacer, Yacer, Amir Cuellar, muchacho de 28 años. Mañana, mañana, pucha, mañana terminada su trabajo social. Ahí en un centro de salud en Calpules, en San Pedro Sul, ahí saliendo para la Lima. Hace unos días se contagió de COVID y vio ese video que mandó la mamá, mírelo ahí, qué terrible, de verdad. Ese video es bastante obvio. si usted mira, él tiene una cosa en medicina que se llama disincronía tóraco-abdominal, o sea, está respirando usando el tórax, los músculos del tórax y del abdomen. O sea, eso lo hacen los jugadores de fútbol corriendo y al final usted ve que quedan parados, ¿verdad? Él está acostado. Hay una disincronía tóraco-abdominal, o sea, está, eso es una, un signo inminente de insuficiencia respiratoria. Encima tiene oxígeno, pero aún este, ya tiene criterio de intubación ese día. ¿Ese día tiene criterio de intubación? Solo mire, mire, él respira con el tórax y con el abdomen, o sea, los músculos del abdomen están ayudándolo a respirar, ¿verdad? Eso solo usted lo ve en una carrera, digo, de 100 metros, al final, ¿verdad? Cuando usted los mira que están respirando así. Y, claro, en las unidades de cuidados intensivos, cuando ya tienen una disincronía con el tórax abdominal, es que el paciente ya está en las últimas. Imagínese que eso fue hace una semana contaba la mamá, la abogada Nidia Fuentes. Dice que fue el sábado pasado, antepasado, perdón, y dice y que ayer estuvieron llamando a la ambulancia al 911 y no llegó la ambulancia y luego estuvo siendo tratado en la casa porque ese video es de la casa. Luego, cuando ya lo vieron más complicado, ayer llamaron a la ambulancia, la ambulancia del 911 nunca llegó. Varias cosas fallaron ahí, doctor. Primero, no sé qué tan prudente o no fue tenerlo tanto tiempo ahí en casa. Fíjese que yo a través de este año he hecho bastante consulta de amigos, pacientes, de telemedicina y una de las cosas que cuando comencé y hoy empecé a ver la tendencia del paciente, una de las cosas primarias que yo quería era verle la cara al paciente y no me dejan mentir miles de hondureños que atendí mediante una llamada. Una de las cosas que yo le pedía a la persona, a la mamá, al amigo, yo necesito ver al paciente. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo está respirando. Era esencial, si no, no lo hacía y platicaba y otra cosa que quería, yo me enfocaba era ver cómo pensaba el paciente. Porque ese muchacho con la hipoxia que tenía, estoy seguro, y se le miren el movimiento de las manos, no estaba pensando correctamente. O sea, es imposible. Por ejemplo, cuando empezaron a usar los aviones más arriba, en la Primera Guerra Mundial el piloto andaba con unos antios y nada más, después los aviones en la Segunda Guerra Mundial ya eran compresos, pero para llegar a esa conclusión a los pilotos los tenían que poner en una cámara y bajaban el oxígeno y uno piensa que lo primero que el piloto allá en 1940 iba a hacer es empezar a respirar. No, lo primero que pasa con el piloto es que se confunde. Entonces, cuando hay mucho, no todos los accidentes, pero algunos accidentes cuando se baja la compresión de oxígeno el avión se va para abajo porque el piloto se confunde. Pero hay, ¿cree usted que, no sé, decirlo ahora es difícil, ¿verdad? Pero a veces tratar a un paciente así en casa, doctor? No, no, jamás lo hubiera hecho yo. ¿Usted ve a ese paciente y dice busque en hospital? No, no, yo le dije a usted, ese muchacho tenía criterios de intubación ahí, ahí. El sábado antepasado, mire, y bueno, estaba tratado, estaba haciendo tratado en casa, la señora, la madre dice. Usted, mire, son cosas objetivas, mire cómo está él respirando con el tórax y ayudándose del abdomen. Sí, y bueno, lo que relata ella que fue tratado en casa, cuando se complicó llamó una ambulancia, la ambulancia nunca llegó, luego lo llevaron a un hospital, lo llevaron al otro, finalmente se quedó en el catarino arriba donde murió, quiso llevarlo a una clínica privada, le pedían 500 mil empiras de depósito, o sea, todas estas cosas, como traba más bien, ¿verdad doctor? Sí. En vez de que un personal de salud de primera línea, como el caso de este joven, que estaba haciendo su trabajo de servidor social en un centro de salud, deberían de ser como expedito, ¿verdad? La atención. Una cosa del COVID es que el tiempo es crítico y Fernando Valerio lo dijo hace como dos semanas que le vamos a poner un cronómetro ahora al catracho porque el tiempo es crítico. TikTok, cada segundo cuenta. Aquí no se puede andar reinventando la rueda. Ese muchacho tenía criterios de intubación en ese día. O sea, hace una semana doctor. Sí, y eso es una, no se ocupa examen, no se ocupa radiografía, no se ocupa nada. Es una cosa absoluta. Tenía disincronía tóraco abdominal. Yo jamás había visto ese video. Sí, ni nosotros hasta ahora. Y tenía una máscara de reservorio. O sea, tenía oxígeno en alto, pues más alto del convencional que solo son las puntas nasales y aún así tenía una disincronía. O sea, solo miren un partido de fútbol cuando dan esos sprints y como queda el jugador, así estaba él. Muy bien. Permítame hacer una pausa comercial. Tengo muchas preguntas para usted esta noche. Hágalas todas. Ya regresamos. El 9 de febrero, el 9 de febrero, 9, 10, 11, 12, hace cinco días. Hoy hace cinco días. El 9 de febrero, la Didapol, que es la dirección de asuntos disciplinarios policiales, Didapol, emitió un informe preliminar sobre la toma de declaraciones a varias personas por el caso de la muerte de la estudiante de medicina Keila Patricia Martínez. Ese es un informe preliminar. Atención de la Didapol. Pero aquí el punto es toral en el sentido de que el equipo que hizo este trabajo de asuntos internos de la policía recoge declaraciones del doctor Edgar José Velázquez Orellana, que fue el doctor detenido junto a Keila. Y además de eso, toma declaraciones a cuatro agentes de policía que estaban ahí esa noche, madrugada, cuando murió Keila en la estación policial en Esperanza Intibucá. Hasta ahora no hemos escuchado ahí al doctor diciendo algunas cosas a los medios de comunicación. No hemos escuchado a los agentes de policía, pero en este informe hablan los agentes de policía y habla el doctor. Este informe es de Didapol y rápidamente veamos qué fue lo que le dijo a la Didapol el doctor. Número uno, toma de declaración realizada al doctor Edgar José Velázquez Orellana, quien es la persona que acompañaba a la ciudadana Keila Patricia Martínez, quien manifiesta que su acompañante se suicidó dando la siguiente declaración. Manifiesta que ese día habían consumido bebidas alcohólicas y que por decisión de ellos no quisieron practicarse pruebas de alcoholemia. Al ser trasladados a la celda, la ciudadana Keila Martínez se encontraba tranquila en el momento de estar en la celda. Esta estaba llorando y dijo que se iba a matar, donde manifiesta el doctor Edgar Velázquez que trató de calmarla cuando escuchó que pateó la puerta y empezaron a pedir ayuda. Y pasó un aproximado de 10 minutos para que el asistente de guardia llegara al lugar donde al ver a Keila colgada se fue a pedir ayuda regresando con otros agentes de policía, la sacaron de la celda y él les manifestó en ese momento que era médico y que podía darle los primeros auxilios a lo que los agentes de policía hicieron caso omiso. Aquí en esta declaración el doctor dice que su acompañante se suicidó. Dos, le toman la declaración al agente de policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento quien se encontraba de asistente de guardia quien era el encargado de realizar las rondas de la celda quien manifiesta que estas fueron realizadas de manera constante y según la declaración brindada por su persona en una de las rondas encontró a la joven Keila Patricia Martínez colgada con su suéter en la puerta de la celda la cual él bajó del lugar y fue a solicitar ayuda en la guardia donde esta fue sacada de la celda y trasladada al hospital ya hay un agente de policía que dice que la encontró colgada con su suéter de la puerta de la celda otro agente el número 3 el punto número 3 toma la declaración del subinspector de policía Brian Isaac Vanegas López quien se encontraba de oficial de día donde manifiesta que la función del asistente de guardia es realizar las rondas constantes quien en su declaración manifiesta que él se encontraba con la guardia en el momento que llegó el agente de policía Harold Rolando Perdomo manifestando que la ciudadana que la Patricia se estaba ahorcando al llegar a la celda Perdomo ya la había bajado y dicha joven se encontraba en el suelo siendo esta trasladada hacia el hospital punto 4 otra declaración de un agente de policía Danilo Vázquez Sánchez quien se encontraba de comandante de guardia lo que él dice que fueron llevados a la celda donde Perdomo le reportaba al subinspector Vanegas que todo estaba tranquilo cuando eran alrededor de las 2 de la madrugada llegó a la guardia reportándole el subinspector Vanegas que la joven se encontraba colgada misma que fue sacada de la celda para ser trasladada hacia el hospital o sea dice la misma versión de los otros dos y el cuarto agente es la agente de policía Manuela Judit Suazo Morazán ella manifiesta que el día que se detuvo a la ciudadana ella y su compañera Raquel Núñez hicieron el registro se le hizo el registro personal se trasladó a la celda se despojó de su suéter y al andar con una camisa sin mangas y por las bajas temperaturas se hizo una excepción detenida es la razón por la cual se dejó sola en la celda seis se recopiló información consistente en el libro de novedades pertenecientes a la unidad de policía número 10 y libros detenidos donde se hace constar que los ciudadanos Edgar Velázquez y Keila Martínez ingresaron en calidad detenidos a las 22.40 horas llevando a la ciudadana Keila Martínez a las 2.40 horas y al ciudadano Edgar Velázquez dejándolo en libertad a las 7.45 a Keila la llevaron al hospital a las 2.40 de la madrugada siete inspección en las celdas de la unidad de policía en la cual se pudo comprobar que las celdas de las féminas y los varones se encuentran a la par encontrándose en esta celda de varones 11 detenidos quienes pudieron haber escuchado cualquier irregularidad que se hubiera suscitado entre miembros de la carrera policial y la detenida o sea hay cuatro versiones de policías que dicen que ella se suicidó que la encontraron colgada de su suéter de la puerta de la celda o de los barrotes de la celda y el doctor dice que ella se suicidó esta es la declaración que le dieron a la gente de la Didapol el ministerio público rápidamente hizo una autopsia y esta fue la conclusión del ministerio público el mismo 9 de febrero por cierto las investigaciones en torno a la muerte de la estudiante de enfermería en la ciudad de la esperanza continúan hoy el ministerio público está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto pues de acuerdo a medicina legal lo que demuestra es que fue un homicidio sin embargo todavía hacen falta algunos resultados anexos que agregar a esta autopsia bueno muy claro asfixia mecánica pueden ser por distintas maneras puede ser un suicidio una asfixia mecánica también dentro de la literatura dentro de las opciones que da esta circunstancia médico legal pero el ministerio público dentro de esas opciones que da la asfixia mecánica como pudo haber sido dice fue un homicidio información en poder de este programa manifiesta que a ella se le taparon ojos perdón boca y nariz y que fue estrangulada y que las lesiones no concuerdan con las versiones doña Norma Rodríguez es la madre de Keila Martínez doña Norma buenas noches buenas noches gracias por acompañarnos está con usted la abogada Irma López también abogada gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el programa doña Norma que tiene que decir usted ante estas versiones que han surgido y que seguramente usted ya conoce en relación a la muerte de su hija pues la verdad que yo los escucho y y lo que me causa es repugnancia al saber que quieren tapar el sol con un dedo porque está muy claro que mi hija ellos mismos la asesinaron ellos mismos la asfixiaron y quisieron quisieron tapar su pechoría con esto haciendo haciendo ver de que mi hija se había colgado cosa que es completamente falso porque desde que el momento de que a mí me avisan yo no me lo creo porque sé la clase de hija que tenía era una mujer muy segura de sí misma muy o sea ella sabía con muchas tenía muchas metas ella era muy querida por la sociedad muy servicial y no tenía ningún motivo para para haberse querido quitar la vida o sea esto es completamente falso y yo lo único que quiero es que justicia para ella y que los responsables paguen por lo que hicieron porque desde el primer momento yo no les he creído nada de las versiones que dan y serán las autoridades correspondientes y y la bueno ya habló la autopsia y ahora lo que queda es presentar todas las pruebas correspondientes y y que los responsables sean capturados como usted bien dice ya habló la autopsia que realizó el ministerio público hace referencia que fue un homicidio falta ahora evidentemente la investigación que hace la ATIC la agencia técnica de investigación criminal para corroborar los hechos y probablemente o seguramente deducir responsabilidades usted cree doña Norma que en todo esto se está tratando de proteger a alguien y si es así a quien podría identificar usted como como al responsable de esto pues la verdad que siempre entre las mismas autoridades se tratan de de cubrir las espaldas y de apañar todas las envergüenzadas que de que hay en este en este país lamentablemente vivimos en un país que solo es corrupción y nosotros no estamos en contra de toda la policía nosotros estamos pidiendo y exigiendo que se entreguen a los culpables que 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 los entreguen que los entreguen a la justicia y que les hagan un juicio para que paguen por por lo que hicieron porque mi hija fue muerta en una celda donde ellos debían de protegerla y ellos le quitaron la vida vilmente entonces así como tuvieron la cobardía de ensañarse con una mujer indefensa entonces así que también tengan los el valor y los pantalones bien puestos para que se entreguen no sé cómo pueden dormir con la conciencia tranquila después de haber cometido un crimen tan atroz o sea que esto me indigna a mí me indigna y me da al mismo tiempo me da fuerza para pedir a la población hondureña que sigamos con las protestas que no bajemos la guardia que no tengamos miedo para que estos asesinos paguen por todo lo que lo que hacen que ya limpiemos todo el cuerpo policial de toda esta podredumbre que hay que le pido al señor presidente de que por favor nos ayude nos ayude a a esclarecer este crimen que por que ponga de que ponga de todo su su poder porque él es él es nuestro presidente bueno el presidente de Honduras y y por favor exigimos que él ayude a que todos estos femicidios queden se esclarezcan y vamos a estar nosotros siempre convocando a muchas marchas pacíficas porque no somos gente revoltosa solo vamos a seguir haciendo hincapié para que se esclarezca este crimen y así sentar un precedente para que para que las demás gente mujeres que han sido asesinadas familiares de mujeres que han sido asesinadas pues luchen también porque se haga justicia por tanto crimen que ha quedado sin resolver en nuestro país colegas periodistas incluyendo de noticieros hoy mismo han recibido amenazas por la cobertura de este caso usted o su familia han recibido algún tipo de amenaza alguna intimidación alguna advertencia pues que le podría decir imagínese si los periodistas reciben amenaza que podemos esperar nosotros de esta gente lo mismo pero pero le recalco yo no tengo miedo yo no tengo miedo de de decirles en su cara que se entreguen que no sean cobardes y si el día de mañana pues aparezco muerta o aparecen muertos algún miembro de mi familia que estamos aquí pues va a ser por haber querido que sea justicia para mi hija que la Patricia Martínez Rodríguez una joven que no le debía nada a nadie solo se dedicaba a a salvar vidas ayudar a la sociedad el informe este del informe preliminar de la policía de una oficina de de asuntos disciplinarios de la policía dice que había 11 personas más detenidas en la celda de varones ha tenido usted algún conocimiento alguien se le ha acercado de estos testigos como para decir mire yo quiero decir exactamente qué fue lo que pasó lo que oí o lo que vi la verdad que no no nadie se ha acercado a nuestra familia o nos han llamado solo sé lo que se dice en los medios de comunicación muy bien o sea ya han rendido declaraciones pero en su momento va a ser el ministerio público el que nos nos dé toda esa información hasta los momentos yo no no sé más de de esos avances muy bien y de lo que el doctor dijo el amigo de su hija pues sería también igual que cosa que yo no creo pero en su momento se sabrá si él dice la verdad o está mintiendo y yo lo tengo claro lo tengo muy claro de que mi hija no se suicidó como ellos lo quieren hacer creer no sé qué motivos tiene pero vuelvo y repito serán las autoridades las encargadas de esclarecer de ese caso y de saber quién dice la verdad y quién miente Doña Norma muchas gracias por aceptar esta conversación con el programa vamos a seguir como lo hemos hecho dándole cobertura a este caso solo para finalizar pues pedir al pueblo hondureño que nos nos apoye en la manifestación que vamos a hacer este sábado a las 5 de la tarde que va a ser vamos a partir salir del hospital Enrique Aguilar Cerrato doctor Enrique Aguilar Cerrato y vamos a terminar en la gruta una marcha pacífica con camiseta blanca globos y todo lo que se pueda llevar en símbolo de paz porque somos gente de paz lo único que exigimos es justicia para todas las mujeres asesinadas muy bien gracias gracias Doña Norma Rodríguez y gracias también a la abogada Irma López por acompañarle esta noche doctor vamos a una cadena de radio y televisión ya volvemos con usted estamos en vivo con el doctor Miguel Sierra Hoffman es un verdadero orgullo para Honduras y para mí en lo personal conocerlo como le dije al inicio del programa y tenerlo esta noche aquí en el estudio sobre todo después de tantas entrevistas que hemos hecho desde el año pasado doctor mira aquí está el catracho y esto fue ¿cuándo fue doctor? la creación de catracho que se implementó el catracho aproximadamente bueno nació el abril 7 en abril ya en abril usted decía y su equipo el doctor Fernando Valerio el doctor Oscar Díaz porque eso es lo más importante somos un equipo equipo claro en ese tiempo ya desde ese tiempo decían mire Honduras le va a dar la respuesta al mundo y se hizo un abordaje multimecanismo claro con la colchicina en aquel tiempo en abril doctor estamos hablando de abril y aquí comenzó la pandemia el 11 de marzo y mire aquí mostramos porfa ahí está muy bien la colchicina el antiinflamatorio que era el segundo antiinflamatorio que era es la dexametasona el tocilizumab la ivermectina la anticoagulante la iroxicloroquina el oxígeno y la pronación no fue en abril del año pasado rompió esquemas claro o sea ni la OMS tenía este protocolo ni Estados Unidos tenía este protocolo y creo que todavía no lo sigue hay varios allá en Estados Unidos pero hasta no sé cuándo comenzaron con un protocolo en Estados Unidos pero el primer protocolo que yo conocí para atender a pacientes complicados y graves por COVID-19 fue este aquí en Honduras y casi un año después los estudios de las universidades de los institutos aquí no sé cuánto confirman que la colchicina que la dexametasona el tocilizumab funcionan para pacientes complicados por COVID-19 y aquí está evidentemente parte del componente el oxígeno y la pronación es decir acostado boca abajo lo único que hace falta doctor es que le digan que la ivermectina funciona pero como aquí hay gente que dice que faltan más estudios que hace daño que el hígado que esto que lo otro que el negocio de melgar ese ¿me entiendes? aquí la gente doctor uno quisiera decir tantas cosas pero mejor no se olvide de mencionar el 2 porque la gente se lo olvida el 2 exactamente son 2 antiinflamatorios claro o sea la dexametasona que ese 2 tiene una importancia médica no es ponerlo el 2 por poner el 2 o sea nosotros nuestra teoría fue tenemos que entrar con 2 antiinflamatorios de entrada muy bien y si se nos pasa usar el toxiluzumab eso es lo que van de probar hace 3 días si así es y ante la cochicina también y la dexametasona y el toxiluzumab y por eso yo decía que ahora todo está comprobado los anticoagulantes también evidentemente eso está más que probado eso está más que probado el oxígeno el acostado boca abajo etcétera es que de este componente que se ideó aquí en Honduras por el doctor Sierra Hohmann y su equipo en abril del año pasado se han ido confirmando todos y el único que hace falta por confirmar es la ivermectina que yo digo que es la cinicienta bueno para los clínicos que miramos pacientes todos los días ya está confirmado pero para los teóricos que están en el escritorio ¿me entiende? ¿verdad? no es lo mismo estar ahí en la cancha estar jugando que estar en la banca o nunca haber jugado fútbol no estar en segunda división ¿me entiende? no es lo mismo es que lo que usted dice es cierto doctor y en cualquier cosa de la vida una cosa es que usted vea al paciente y otra cosa es que usted esté allá en otro lado en otros ambientes ¿verdad? otra cosa es estar ahí ¿cuántos pacientes ha visto usted? COVID COVID miren una cosa en Estados Unidos nosotros tenemos un búnker ¿verdad? en donde yo dirijo siete hospitales ¿siete hospitales doctor? sí siete hospitales y entonces con un búnker como del tamaño de esta pantalla entonces es la única manera de ver el volumen usted incluye todos esos pacientes o sea físicamente yo miro lo más grave ¿verdad? pero había hospitales que estaban fuera del alcance físico ¿verdad? e hicimos un centro piloto en el campo un pueblito que usted pasa y cinco minutos y pasó y no se da cuenta si usted pone todos los pacientes este más de cinco mil y si usted mira que esos cinco mil no se miran un día y se van a la calle y se acabó ¿verdad? sino que hay que seguirlos viendo unos cinco días otros siete otros treinta días etcétera póngale la pluma vaya quince días por cinco mil haberaje cinco mil cinco mil por quince hágamela doctor ¿y cómo hace para? con un búnker o sea nos sentamos en una ahorita fue el rector y el doctor Marco Arturo Medina a Estados Unidos y vieron el formato porque no se puede estar pensando que van a haber tanto médico para tanta gente en ciertos momentos críticos entonces lo tradicional de ir a ver al paciente no se va a poder va a poder ver veinte veinticinco más ajá y los otros cuarenta entonces se tiene que formar un equipo y ese equipo llegar a a un a un centro de como una torre de control es más ya lo hizo El Salvador ¿y esos pacientes están en unidad de cuidados intensivos? unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios pero allá se unió todo se hizo una lo que se llama una sala COVID entonces como el paciente se puede compensar rápido eso nos aprendimos ¿verdad? que está bien ahorita y mañana entonces hicimos en las unidades de cuidados intensivos las hicimos un solo una sola cosa pues no no las dividíamos como las dividíamos antes o como las dividimos de manera tradicional entre de oncología de neurología cuidados intensivos médicos de cirugía siempre cuidados intensivos ¿verdad? pero entonces como dejaron de operar dejaron de hacer ese tipo de cirugía entonces todos lo hicimos una área COVID y los pacientes que iban saliendo ¿verdad? se iban entonces a a unas a un cuarto privado pero entonces nosotros mirábamos el volumen así viéndolo de manera global y entonces si voy yo voy a un hospital hoy los otros seis se miraban en un en una pantalla así y entonces el médico o los médicos me presentaban a los pacientes me presentan porque todavía lo hacemos los pacientes que ellos consideran más graves o que ocupan que qué opinó y se hace una decisión ¿y usted va físicamente a una unidad de cuidados intensivos? todos los días pero no puedo ir a todas no evidentemente en siete hospitales sí entonces pero usted va a una sala de cuidados intensivos todos los días todos los días todos los días todos los días solo fueron cuatro días que no fui que fue cuando vine aquí en octubre esto es de lunes a domingo doctor todos los días y aún y cuando aún y cuando ¿y qué siente hoy después de tanto tiempo entrar a una unidad de cuidados intensivos? no sé como es otro día más ya se vuelve una rutina es una rutina prácticamente es diario no sé qué decirle ¿le dio COVID? no ¿por qué? ¿cómo? bueno mi teoría es de que nosotros tenemos un equipo y que consiste de varias enfermeras enfermeras practicantes médicos un staff hay personas en la oficina que voy una vez a la semana y así como se contagia el COVID así como terminó el COVID pues hasta la secretaria estaba entonces le di una comenzamos a tomar hidrocicloroquina todo opcional entonces las personas que el 100% de las personas que tomaron hidrocicloroquina que todavía la sigo tomando una vez a la semana finales de julio creo que agregamos la ivermectina después cambiamos el esquema a ivermectina con estómago lleno pero total toda esa gente que trabaja conmigo mira pacientes COVID todos los días al día de hoy puedo reportar y ninguna está enfermada cero cero usted lo atribuye a lo atribuyo bueno al al protocolo pero también a tener equipo de protección o sea protocolo profiláctico protocolo profiláctico y en las medidas de bioseguridad a las medidas de bioseguridad también teníamos un protocolo nosotros de de teníamos no es clorox pero algo similar a clorox donde nos cuando yo salía de la unidad de cuidados intensivos o sea me tiraban un spray yo cerraba los ojos y me echaban el spray verdad en todo el cuerpo y yo venía y me no estoy diciendo que lo hagan eso es una cosa que yo nos lo inventamos verdad y todo aunque no apestaba al final del día a clorox pero pero bueno lo seguimos haciendo y usted ha visto miles de pacientes doctor así a diario y una exposición permanente miles ¿dónde estudió usted aquí? en la universidad en la autónoma ¿usted nació aquí en Tegucigalpa? nací sí aquí en Elviera ¿y en qué ¿dónde estudió antes de entrar a la universidad? en la Elvila School es más un saludo a todas a todos mis compañeros del 1982 ¿y ingresó a la autónoma a estudiar medicina? sí ¿y después? después bueno yo hice mi servicio social perdón mi internado en el Dantoni saludó a la CEIPA también a mis compañeros y ahí mismo en la CEIPA hice mi servicio social me quedé dos años tres años después fui a a Estados Unidos a hacer investigación ahí aproveché para pasar unos exámenes que no necesarios y saqué medicina interna en Drexel en 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 Filadelfia de ahí salió una oportunidad para ir a Texas A&M a hacer infectología o sea que usted es médico internista e infectólogo correcto y me gané otra beca para ir a Alabama y ahí me hice neumólogo e intensivista neumólogo e intensivista sí o sea que usted es internista infectólogo neumólogo e intensivista es correcto y su trabajo en este momento consiste en bueno se me dio la la como se llama la la comandancia de de COVID o sea muy pocos la querían yo la acepté de del manejo del COVID allá en el área en el área de del sur de Texas que es el hay ocho nueve condados ¿verdad? y como la gente los hospitales más grandes están en Victoria entonces el centro de referencia de esos lugares es como el tórax pues de de una región ¿verdad? por eso usted me decía al inicio que ve pacientes COVID de siete hospitales de siete hospitales de siete hospitales de siete hospitales ¿en el que usted va físicamente es? uno es un día el otro otro día al campo voy una vez a la semana a auditar que todo haya ido bien pero la pasada de visita es diaria la pasada de visita porque tenemos un como le digo un búnker así como una torre de control sí y entonces con eso manejamos el volumen doctor y este tratamiento catracho o sea me parece a mí que si fue en abril del año pasado la OMS no tenía no sabía no tenía nada si la OMS nos decía al inicio que en la mascarilla no había que usarla acuérdense exacto y ahí se han ido dando tumbos después dijeron que al recibir servía después de que no servía o sea han dado tumbos la OMS está diciendo el viernes dice que los vacunados se pueden contagiar y nosotros ya lo habíamos dicho aquí y que los vacunados pueden contagiar a otros también lo habíamos dicho aquí o sea desde abril catracho se desmarcó de la OMS así es le cuestionaron a usted eso en algún momento todos los días se acuerda que le dije a ellos el 31 de mayo hay que tener cuero del lagarto si es cierto no le puede temblar la mano o está o no está mira usted algún cambio en mí no eso fue bien pensado o sea pero hay que darle crédito a todo el equipo claro yo no lo pensé solo claramente teníamos una 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 visión tres personas que no sé ni siquiera nos hemos conocido personalmente perdón Valerio Oscar Díaz y yo no nos hemos conocido claro que somos amigos como usted pero no los conoce o sea los conocí yo primero que el doctor Valerio y que el doctor Oscar Díaz con quienes trabajó Catracho exacto así como lo está diciendo todo por Honduras y por la región donde yo trabajaba y da la casualidad que los tres pensábamos igual igualito y entonces decidimos unir una cosa crítica es el equipo el manejo del equipo o sea unificarse criterios no hay egos es un equipo eso es gran parte del éxito ¿y qué piensa de quienes cuestionan ese tratamiento Catracho y que incluso no solo lo cuestionan sino que no lo quieren implementar o o están aplicando un protocolo diferente bueno pienso que la historia poco a poco nos ha ido dando la razón entonces cuando si alguien no quiere dar por ejemplo toxiluzumab como rescate porque ya es el estándar de oro con recovery o sea tanto que hablan de recovery que recovery aquí que recovery allá salió de recovery esto entonces ya si no quieren usar el de rescate el toxiluzumab entonces que es un estudio randomizado la historia lo va a juzgar los trabajos de colchicina que conste es importante el 2 porque nosotros siempre dijimos que se usaban dos antiinflamatores una de las razones es para no usar toxiluzumab toxiluzumab se debe de usar en lo más grave que fue exactamente lo que dijo recovery en el mes de julio no faltaban los textos que me enviaban a mí de impacta donde decían no sirve el toxiluzumab correctamente pero nosotros dijimos de rescate no de diario no de monoterapia pues después vino otro compacta que no mejora y después iba a salir de recovery que era exactamente como nosotros los estábamos usando que era de rescate o sea de para la gente que ya estaba en oxígeno y mire los resultados 58% de reducción en mortalidad y y y de este catracho de este componente de catracho hay algo por la experiencia ahora doctor aunque es impresionante como usted y su equipo se adelantaron a todo esto y idearon e implementaron este protocolo en abril del año pasado pero de este catracho doctor de abril del año pasado hoy que estamos a 14 de febrero usted sustituiría algo quitaría algo o agregaría algo vamos a un corte comercial ya regresamos hay algo que usted doctor Sierra Hoffman yo no sabía que tenía tantas especialidades fíjese internista infectólogo neumólogo e intensivista impresionante doctor hay algo que usted cambiaría sustituiría o agregaría de catracho enfoque ahí el 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 así mire mire la colchicina obviamente que no la cambiaría este el concepto de un doble doble antiinflamator ya está aprobado el docito ese está aprobado la dexametasona o el flumedrol no los cambiaría o sea yo siempre un paciente que llega al hospital está no llega al hospital de gratis llega al hospital porque está enfermo entonces pienso que se le tenemos que dar y ocupa oxígeno se le tiene que dar colchicina y dexametasona a alta dosis el día número uno si ese paciente no mejora en la en la o viene extremadamente grave el día número uno se le tiene que dar toxiluzumab después de que se le haya dado colchicina y dexametasona o sea el toxiluzumab jamás se debe jamás y eso es lo que les aclaro se debe de usar frontal porque es perder el tiempo como rescate que ya está aprobado en recovery la ivermectina tiene como cinco mecanismos de acción jamás la quitaría esa medicina funciona en todas las etapas anticoagulada la gente ya está claro que como que se llama lo que puede estar en debate es cual anticoagulante pero anticoagular está claro la hidroxicloroquina el estudio solerialidad nos enseñó que ninguno la hidroxicloroquina el rendecivir el liponavir y el interferón sirven en el hospital ok pero la hidroxicloroquina puede que tenga un rol en en la en la parte extra hospitalaria o sea en la etapa temprana y el alto flujo de oxígeno es obvio quien quiere que se quien quiere intubarse nadie y la pronunciación es clave o sea es un es un algo algo fundamental entonces que me dice se queda así con catracho va a quedar así pero le vamos a poner un relojito ahí le va a agregar un relojito en cual de las en cual de las letras a la de C de hidroxicloroquina verdad porque lo que quiero yo que entiendan es que una vez que el paciente entra al hospital es como un cronómetro tic toc tic toc tic toc ese avanza avanza el cronómetro cronómetro dice que por ejemplo doctor sobre eso que usted dice quiero hacer un usted sabe que aquí hay centros bueno hospital de santa rosa de copan doctor que tiene creo que es el único hospital fuera de san perro sulis y teusigalpa que tiene unidad de cuidados intensivos santa rosa copan doce camas y usted sabe no hay intensivista hay un equipo de internistas y otros equipos ahí que hacen una extraordinaria labor vamos a poner un ejemplo vamos a poner que tuviera yo la posibilidad de ayudar a esta unidad de cuidados intensivos desde victoria por zoom sería genial pero yo le voy a decir una cosa es que le pongo el ejemplo es que en santa rosa de copan tienen pacientes de unidad de cuidados intensivos no tienen tocilizumab si el paciente tiene permítame si el paciente tiene recursos pues va y lo compra y se lo aplica pero para que el estado le provea a ese paciente los médicos de santa rosa de copan tienen que llenar una ficha ficha el paciente está así así tiene esto permítame doctor oiga bien amable este el evidente esto es así y los médicos lo saben allá en santa rosa de copan el médico el equipo el paciente fulano de tal está así 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 llenan una ficha y esa ficha la tienen que mandar a teucigalpa para que el equipo de médicos se reúnan y digan si ese paciente le pueden aplica para el tocilizumab permítame y si aplica para el tocilizumab allá va el tocilizumab obviamente y traigo esa aculación porque usted me dice cronómetro tic tac tic tac tic tac cuánto tiempo puede pasar entre que se llena la ficha lo aprueban y le mandan el medicamento 24 horas 36 horas y eso entonces el concepto del tocilizumab se pierde porque es un rescate o sea el rescate como va a rescatar inmediatamente va a rescatar una persona o sea que ese método me van a disculpar pero es totalmente obsoleto y que hagan el análisis después y que le digan bueno mira te exageraste es una decisión clínica ahí o sea cómo va a creer que usted va a usar el rescate o sea el medicamento que con el que usted ya se le pasó de la exametasona que lo va a rescatar va a ir haciendo una burocracia no se puede doctor ya se vacunó sí dos las dos 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 y que sintió algo alguna reacción me dolió el brazo con el izquierdo la segunda dosis se me dio calentura sí dos de cabeza pero no un día y punto ¿cuál la aplicaron? la de Pfizer la de Pfizer y a pesar de haberse vacunado doctor usted va a continuar con la profilaxis absolutamente absolutamente ¿por qué? porque nadie es seguro y entre más trampas le ponga el virus mejor yo miro el virus como un ladrón que va a entrar a su casa ponganle alarma ponganle un bloque ponganle un policía barrotes barrotes ¿me entiendes? claro no pero eso eso que están haciendo en Santorario Copán me van a disculpar pero es absurdo porque el concepto del toxiluzumab es de rescate o sea ya no se puede además y lo que le estoy diciendo lo estoy diciendo porque me lo dijo también el doctor Cardona que es el director del hospital además Cardona está en contra está no no claro si él es el director del hospital y dice mira Edgardo tengo este problema tiene toda la razón claro absolutamente eso tiene decisión clínica ahí en el momento claro en el momento ahora pueden hacer una auditoría después claro por si usan demasiado ¿verdad? pero el concepto del toxiluzumab es de rescate doctor dice que ya se vacunó ya tiene las dos dosis y que aún así va a continuar con la profilaxis y la medida de bioseguridad claro porque usted dice nada es seguro bueno y recientemente la OMS lo platicamos aquí con la doctora Portillo incluso la semana pasada decía una persona vacunada se puede volver a infectar sí y una persona vacunada no solo se puede infectar sino que puede transmitirle la enfermedad a otra persona lo que tal vez se evita la vacuna y usted lo puede decir mejor es que esa persona una vez vacunada llega a una condición de gravedad claro mire le voy a explicar una cosa yo estoy vacunado tengo estoy tomando erosicloroquina ivermectina vamos a decir yo me expongo a COVID todos los días y vamos a decir que un día ande un poquito más relajado de lo normal y que alguien me tosa no un paciente verdad porque claro uno siempre va pero una enfermera que se acaba de enfermar y ya estoy ya en el área más relajada y que me tosa me caiga el virus a mí aquí ok no me va a dar enfermedad no me va a dar cuenta y de repente venga mi mamá mi hermana y yo ande el virus acá yo no voy a sentir nada ¿me entiende? entonces claro yo tengo que seguir andando la máscara del estrenamiento social porque el hecho de estar vacunado reduce la posibilidad que yo me enferme pero yo puedo ser un carrier una portador fácilmente por un par de días entonces el hecho de que yo esté vacunado el vacunado está protegido pero la gente alrededor suya es peor más bien porque tiene la la posibilidad de usted de nosotros tenemos que usar la máscara doctor mañana 15 de febrero se supone que la OMS va a decirle a los países que están en el mecanismo de COVAX este mecanismo que es de los países ricos van a donarle a los países pobres a través de la OMS OPS vacunas mañana 15 de febrero supuestamente ellos dijeron esta semana que concluyó que van a anunciar cuándo o a partir de cuándo comenzará a llegar porque vienen por lotes las vacunas a partir de cuándo y qué cantidad de vacunas van a comenzar a llegar a estos países hay 10 países pobres de América Latina hay del Caribe y está Honduras y está El Salvador entre esos 10 a los que viene la vacuna de manera gratuita en este primer compromiso de parte de COVAX no tenemos otra vacuna y la que viene la de AstraZeneca bajo ese mecanismo de COVAX al menos es lo que ellos mismos han dicho y la otra opción que tenemos es la del seguro social que está segura también que es un acuerdo que se logró entre el seguro social negociado directamente con AstraZeneca el año pasado para vacunar a unas 700 mil personas afiliadas al seguro social es decir 1.4 millones de dosis a mí me preocupa un poco el hecho de que que no tengamos la vacuna todavía y que cuando venga va a venir por lotes y que haya muchas expectativas también no solo del gobierno sino que también del gremio médico y de la población que la vacuna que la vacuna que ya viene la vacuna y que vamos a hacer toda una campaña de que la vacuna es la salvación y yo quiero que todos estemos claros de que eso claro la vacuna es buena es una herramienta más como ha dicho usted doctor pero no es la cura no 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 yo creo que vamos a suponer que se se vacune a un 70 60% de la población pero la población es migrante ya el mundo está globalizado yo pienso que van a haber casitos esporádicamente de COVID a través del año le estoy hablando de un año que suponiendo que hoy el 60% de la población estuviera vacunada estamos hablando que probablemente para que el 60 70% de la población de Honduras esté vacunada va a tomar 2021 y 2022 yo pienso que sí a menos que Honduras ahorita mira lo positivo hay 10 creo 10 productos no solo está Pfizer AstraZeneca y la otra te me olvide el nombre Moderna Moderna está la la rusa Sputnik la Johnson que porque sean de Rusia no quiere decir nada malo no absoluto ok la tercera en efectividad está la de China yo no sé detallitos pero por qué no claro por qué si le compramos papel chino a China porque no comprar la vacuna a China lo quiere saludar al doctor Omar Videa que está con nosotros siempre como todos los domingos estamos ya por concluir el programa doctor Omar Videa buenas noches muy buenas noches un honor saludar al doctor Sierra Hoffman bueno darle la bienvenida al país un hombre que ha puesto muy en alto y que nos ha ayudado con sus conocimientos a través del abordaje de los médicos que estamos en la primera línea viendo pacientes con COVID-19 y que cada día vemos reflejado que ese manejo multisistémico nos ha ayudado nos ha ayudado mucho para salvar vidas este es un partido en el cual usted no puede jugar solamente con los delanteros cada uno o cada pieza del protocolo catracho va desde la portería hasta los delanteros así que para lograr ganar un partido tiene que conjuntarse una serie de medicamentos en este caso para que logren hacer control en los diferentes pecaritos sin duda que es un honor doctor contar con su con su presencia y mi saludo y reconocimiento a la distancia y se ve muy bien en el ser igualmente y le agradezco por todo lo que usted ha hecho este le tengo que dar las gracias trató a mi tía y con éxito verdad y un beso a mi tía Norita verdad que que estuve enferma y salió bien verdad tía así se les dije verdad que iba a salir salió pero con la ayuda del doctor Videa y el equipo de él a usted también doctor yo le lo felicito por esa esa anticipación que tuvo de formar un tratamiento ambulatorio que definitivamente se tiene que formar en Estados Unidos ya es un secreto así una o sea ya están usándolo aunque no van a decir no lo dicen pero por lo menos en Victoria ya el tratamiento ambulatorio ya está en etapas como acá la Ivermectina hace en el 2019 diciembre costaba ni 4 dólares las 30 pastillas hace un mes le receté a un paciente y costaba 450 la semana pasada 750 dólares como el barril de petróleo en 1972 entonces ¿por qué es? ¿por qué se vende o por qué no se vende? bueno doctor doctor Videa mañana tenemos un testimonio tremendo ¿ah doctor? en hoy mismo sí totalmente seguimos viendo la evidencia y las cosas han caído por su peso realmente en cada protocolo en cada sugerencia que se ha hecho con estos grupos de trabajo hemos ido viendo que el convencimiento que nosotros teníamos al hacer estas propuestas se fue viendo reflejado en la medida que se incrementa la experiencia clínica y esa experiencia clínica hoy por hoy sigue cobrando evidencia después de casi un año de pandemia así es ¿usted se conoce con doctor Videa? no ¿no? aquí o sea físicamente no sí físicamente solo así por televisión muy bien la magia de todo esto ni con Fernando Valerio ni con Oscar Díaz muy bien pero bueno se ha creado un equipo o sea lo que le tengo que decir de la pandemia es que esta toda esta tecnología que yo antes no me gustaba realmente ha servido no impresionante impresionante aquí la televisión mire ha marcado un es histórico se me olvidaba tengo que decirlo enfrente de toda Honduras este hombre en mi opinión es un héroe usted es un héroe no 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 yo le voy a enseñar al estudio yo le voy a enseñar al estudio no lo puedo decir ahorita pero si le voy a enseñar al estudio donde donde ciertas intervenciones que se hicieron fueron después de ciertos comentarios que usted hizo las brigadas el empuje la fuerza al día siguiente se hacía lo que Melgar decía o el noticiero decía o sea usted influye en la nación pero lo influye de una manera positiva lo felicito no muchas gracias doctor y es el equipo es usted doctor Videa todos los que forman parte del equipo así es muchas gracias y es la idea contribuir a salvar vidas como se ha procurado hacer desde el principio aquí en el programa sin y lo reitero y como lo dice el doctor Videa también cero conflicto de interés cero porque ahí en las redes sociales usted sabe como son dicen lo que quieren decir sabe se me olvidaba dígame usted cuánto fue el presupuesto que nosotros teníamos para hacer el protocolo que ha trachado pregúnteme las ganas nada más el deseo de salvar vidas de compromiso con el país pero millonarios en ganas en deseo lo mismo el doctor Videa así es así es cero conflicto de interés mire yo aquí he retado a quien quiera que busque mire cuando aquí nosotros promovíamos el triaje ah es que Melgar y el doctor Videa venden equipos de protección personal así es cuando que cuando estíamos en las brigadas ah es que andan en alguna cuestión política el doctor Videa quiere que lo pongan de ministro de salud y Melgar quiere ser candidato presidencial absurdo doctor cuando aquí hablamos de la ivermectina ah es que a ver que negocio tienen de distribución de ivermectina bueno al día cuando dijimos aquí me hice una prueba de antígenos pero aquí estamos solo con la PCR y nosotros decíamos hagan antígenos también porque aquí solo tenemos dos laboratorios San Pedro, Zulio y Tegucigalpa para procesar las PCR que se hacen en todo el país hay que llevarlas y traerlas usted sabe entonces decíamos hay que hagan pruebas de antígenos y las distribuyen para que el resultado sea más rápido para el paciente ah es que tienen algún laboratorio con pruebas de antígenos entonces yo aquí he retado a que alguien demuestre si hay algún conflicto de interés en este tema de la pandemia cero conflicto de interés mi único interés aquí ha sido y será siempre sobre todo en esta pandemia contribuir con estos profesionales que son un orgullo un privilegio conocerlos y un orgullo para el país a salvar vidas eso es todo no hay nada más búsquele por donde lo busque hay otra persona que sin él no se hubiera podido hacer esto no es médico pero es parte del equipo que es Daniel Fortín Daniel un gran amigo también o sea tiene que ver el testimonio de él de cómo fue el resistor ¿verdad? hizo la cohesión teníamos que hacer zoom tal vez uno no estaba el otro sí pero él recordaba porque ahí veo y uno se olvida ¿verdad? y Daniel estaba así o sea siempre él estuvo él estuvo detrás empujando empujando por lo menos unas no sé unas cuarenta y pico de sesiones ¿verdad? y nos recordaba hey Miguel recordá que es a las tres la cosa ¿verdad? y así entonces qué ganancia tenía Daniel más que digo ayudar así es doctor Bidea nos encontramos mañana sí correcto solamente agradecerle por esta comunicación y decirle al pueblo hondureño que sí tenemos un conflicto y el gran conflicto nuestro de todos del doctor Miguel Sierra de todos los doctores que están en Catracho el licenciado Carlos Melgar tenemos un gran conflicto el conflicto es vencer el COVID-19 que solo con unidad lo vamos a lograr es el único enemigo así es gracias doctor Bidea su mensaje final un gusto gracias doctor doctor Sierra Jómez su mensaje final al pueblo hondureño por favor ah bueno a todo Honduras estamos siempre con el enfoque desde abril bueno desde que comenzó la pandemia a ayudar a Honduras nuestro enemigo es COVID nadie más hay que vencer al COVID no hay que vencer nada más ya sea por la vacuna con los tratamientos que poquito a poco se han ido probando hay que unirse así como nos unimos nosotros sin ningún conflicto de intereses por ninguna ganancia más que salvar vidas que eso debe ser el premio más grande para un médico entonces gracias doctor pero tengo que decirle un salud saludos a Isaias Hernández por supuesto saludos al doctor Isaias Hernández hasta Choluteca tremendo trabajo en Choluteca y a Quintín Soriano también y tengo que decirle algo que nadie lo sabe que el colegio de microbiólogos cuando otros colegios no nos prestaban la plataforma el colegio de microbiólogos nos prestó la plataforma para para entrenar y le tengo que dar esa 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 gracia a nivel nacional al presidente y a Lilia Acevedo pero especialmente a Marisela Durón porque ella fue la encima la artífice para que por el colegio de microbiólogos diéramos charlas no solo en Honduras a Ecuador a México a Panamá o sea jugaron una tuvieron algo crítico de junio a a finales de agosto ellos sirvieron como 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 la vía como la plataforma y quiero que la gente se dé cuenta de que ellos quisieron sin ningún interés ayudar y los webinars se perdieron hay que seguirlos hay que retomarlos doctor reducen la mortalidad porque el ejemplo está en Asayas Hernández así es gracias a ustedes por su atención gracias por estar aquí doctor gracias buena noche así que estén bien gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina